Y prepare el paladar porque como una alternativa gastronómica para reactivar a los restaurantes especializados en comida oriental, la ciudad de Bogotá realizará la primera feria virtual del sushi que reunirá una amplia oferta hasta el 16 de agosto. Los restaurantes de comida oriental se unieron para sacar adelante a este sector tan golpeado por la pandemia. Somos más de 50 restaurantes que nos hemos unido para promover e incentivar nuestras ventas y así llevar a ustedes la mejor gastronomía de cocina oriental a la puerta de su casa. Este festival presentará online lo mejor de los makis y los rollos de sushi con precios especiales para los amantes de la comida oriental. Es muy sencillo, simplemente ingresamos al portal web www.virtualfood.co.co, allí escogemos el restaurante que más nos llame la atención, luego encontraremos un botón que nos direccionará al número de contacto para realizar el respectivo pedido. Los pedidos llegarán a la puerta de su casa bajo todos los cuidados y medidas de bioseguridad exigidos por las autoridades.